La Orquesta Sinfónica de Castilla y León La Diputación viene colaborando estrechamente desde hace años Junto a ellas, otras 5.000 personas más pudieron disfrutar de la Villa Medieval Iluminada solo con velas que aportó la empresa Ambienter El próximo sábado 13 de julio se celebrará el segundo concierto Con las maravillas de la música italiana Con las maravillas de la música Con las maravillas de la música